A la hora de analizar los valores que representan los diferentes personajes de las relaciones, es interesante fijar la mirada en la forma en que Francisco Vázquez, fuente fundamental de la jornada de Magua y el Dorado, retrata a los protagonistas de la narración. Tres fueron las figuras que dirigieron la expedición. Pedro de Orsúa, Fernando de Guzmán y el propio López de Aguirre. Y en ellas podemos ver un proceso de degradación de los valores que cada uno representa conforme se van alejando de la legítima autoridad emanada del monarca. En distintos momentos de la relación, tras la muerte de cada una de estas tres personas, Vázquez nos ofrece un retrato retórico, un retrato de sus personalidades y de cuáles eran sus virtudes y defectos. Así, Pedro de Orsúa era un hombre de cara alegre y hermoso, la barba taeña y bien puesta y poblada, y era gentil hombre de buena práctica y conversación. Mostrábase muy afable y compañero de sus soldados. Preciabase de andar muy polido y ansilo era en todas sus cosas. Parecía que tenía gracia especial en su palabra porque a todos los más que comunicaba los atraía a su querer y voluntad. Trataba a sus soldados bien y mucha crianza. Fue más misericordioso que riguroso en castigar sus excesos. Sirvió siempre a su majestad bien y fielmente, sin que en él se hallase cosa en contrario, ni aun en el pensamiento, según lo que de él se entendía. Orsúa era, por tanto, un hombre que reunía todas las condiciones necesarias para ser un buen gobernante. Cuando casi al inicio de la jornada cuatro soldados matan al capitán Pedro Ramiro, Orsúa los apresa y los lleva al pueblo de Santa Cruz, a donde, guardándole todos sus términos, los sentenció a muerte. Forzando harto, dice la crónica, su voluntad por guardar justicia y sin les admitir apelación, les cortó las cabezas. El gobernador, en opinión de Vázquez, había actuado correctamente al permitirles que se defendieran y al ejecutarlos tras ser hallados culpables. A pesar del retrato positivo y de valorar las dotes de buen caudillo de Orsúa, el cronista considera que el gobernador había cometido dos errores que le costarían la vida. Llevar a la expedición a su amante, doña Inés, y a algunos soldados bulliciosos y desahogados, López de Aguirre entre ellos. La influencia de doña Inés haría que Orsúa abandonara sus buenas prácticas y dejara de ser gobernante justo y honrado. El gobernante justo y honrado que había demostrado ser, antes de la expedición, algo que terminaría costándole la vida.